¿Cómo va su camino? Nos da mucho gusto recibirlos. Llegó el tren. Hoy la península y el sur estallan en aleluyas. Hoy llega el tren maya gracias a un presidente que tiene el corazón siempre empuñado en la mano y a muchas mujeres y hombres, como nos decía él, obreros, brigadistas, militares, arqueólogos, técnicos, constructores que desafiaron el sol del maya, bajo temperaturas que calcinan los ánimos de cualquier héroe. Pero aquí tenemos a héroes anónimos que regaron con sudor los rieles y el balastro. Esta obra icónica es la más importante, ya decía nuestro presidente, que se esté haciendo en el mundo. Pero no sólo eso, es la más importante que se haya hecho en toda la historia del sur sureste. De nosotros es la fiesta, de todos los mexicanos, de quienes luchamos por años y de quienes ahora se suman para que México viva transformaciones profundas. La fiesta es de nosotros, de quienes caminamos a tu lado en la travesía del desierto y de quienes subimos contigo la montaña arañando las piedras, convencidos de que más allá de la infamia había otro mundo posible. A quienes sólo albergan mezquindad, a la ultraderecha desatada por sus miedos a perder sus privilegios, a ellos les decimos, ya supérenlo, ya supérenlo. Gracias, presidente querido. Has tenido la grandeza para voltear la mirada y empujar nuestro horizonte. Has tenido la audacia para decir a México y al mundo que el sur sureste sí existe. El símica, el caballo de fuego, será la vena horta que integrará a la península del mundo maya y su cultura milenaria. Campeche no esperó el tren con tantas ansias sólo para verlo pasar. No, nos vamos a subir y con tu solidaridad con el tren llegará a Campeche ya más electricidad, el gas el año próximo. Y como sabemos que viene esta mujer sabia que vendrá a gobernar la patria y que ella nació del mismo juego, nosotros vamos por más, vamos por nuestros puertos, por caminos y carreteras necesarias para un pueblo que merecía que con tanto petróleo, tanto asfalto que salió del petróleo, sus calles estuvieran dignamente pavimentadas. Con gemas preciosas deberían estar las calles de Campeche. Y vamos a convertir a Campeche en un granero de arroz, como lo fue en tiempos de mi padre, también de soya y de maíz y se transportarán por el tren. Si no lo hacemos así, en lugar de este caballo de fuego, tendríamos un elefante blanco. Aquí tiene que encontrar el turista una esquina de un paraíso imponente. Para terminar, quiero recordar un momento, porque es el génesis de este día, de un día de gloria, de júbilo, de felicidad. Me desborda, desborda mis cántaros. El 3 de diciembre del 2013 vino el infarto. Y a los dos meses, el día 28 de febrero, yo lo tengo muy claro, estaba nuestro presidente en lo más alto de la pirámide de Calakmul, en una osadía que todavía me estremece. Ahí te enamoraste de Calakmul. Ahí, estoy segura, nació la leyenda del Tren Maya. Ahí se escribió el uráculo. Ahí en medio del rugido del jaguar de la selva, ahí nació la profecía. Muchas obras importantes son parte de la Cuarta Transformación. Pero parir el tren creo que te ha significado rebasar los límites. No hay descanso, no tienes vida propia, has sacrificado a tu propia familia. Te vemos que no te paras jamás. Al Tren Maya es especial. A él le trasplantaste tu alma. Y como dicen que en política hay que repetirlo muchas veces, eso dice nuestro presidente, lo digo otra vez. Pase lo que pase, llegue a donde llegue, te guste o no te guste, pasarás a ser historia y leyenda. Hermano Andrés, seguirás creciendo en el tiempo como se iba eterna. Muy agradecido, mi pueblo, para siempre. Gracias. 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 Gracias.